La presentación de la nueva camiseta del Celta ratifica el adiós que se va a producir este verano de Maxi, Gómez y deja en el aire el de Stanisablo Vodka. Ninguno de los dos aparece en una campaña protagonizada por seis futbolistas que continuarán en Vigo la próxima campaña. David Costas, Brice Méndez, Hugo Mayo, Oké, Xio Kuzlu, Néstor Araujo y... Por su supuesto, Yago Aspas. Maxi se encuentra en estos momentos preparando la Copa América con Uruguay y todavía sin... tomar una decisión sobre el destino que va a elegir. Su salida de Vigo es cuestión de semanas. Aunque el... traspaso no alcance los 50 millones de euros de su cláusula de rescisión, se da por seguro que será el... más alto en la historia del Club Vigués. La marcha de Lobotka no es tan y mucho menos tan clara. El... medio centro eslovaco, que también tiene 50... kilos de cláusula, no ha rendido en los últimos meses al mismo nivel que... le llevó a estar en la órbita de equipos como el Nápoles o el Paris Saint-Germain. Elástica Celeste la firma... Alemana Adidas se encarga desde 2013 de las equipaciones del Celta. La primera camiseta para la próxima temporada, se ha... confeccionado en una mezcla de pez y este mismo material reciclado de alto gramaje para aportar mayor calidad al producto. La sublimación 360 del diseño en el color icónico del club le aporta personalidad y la tecnología Climalite hace que... el tejido sea ligero y transpirable para mantener a los jugadores frescos y secos durante el partido, señala el club. En su comunicado, el cuello es en pico con un efecto doble color para darle más valor y las bandas... en el lateral, que continúan en el pantalón, la convierten en una equipación sumamente elegante. Además, el trisquel recupera su... lugar habitual, añade la entidad olívica. La camiseta está ya a la venta, al precio de 79 euros con 95 céntimos en la versión... adulto y 69 euros con 95 céntimos en la junior, en la tienda online y en las tiendas oficiales del club embalaídos y... a sede, mientras que a partir de este viernes se podrá adquirir también en el corte inglés... esta elástica celeste... estará disponible durante la campaña de abonados con un precio especial de 67 euros para aquellos que deseen adquirirla de... manera conjunta con el abono. La segunda equipación será presentada en los próximos días. Let's Block a Desk... Let's Block with Let's Block Let's Block... Let's Block With Let's Block in Greenstock... ¡Suscríbete!